El hotel donde estamos, ustedes no se alcanzan a imaginar. Un secreto, secreto da isla. ¡Secreto da isla! ¡Ay no, está muy transparente el agua! Pero quiero que ustedes vean las heridas de guerra. En este momento estamos dejando atrás el estado de Sao Paulo y estamos entrando en este instante al estado de Río de Janeiro. ¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Los saludo desde Ilavela, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Ayer nos tomamos un ferry desde Sao Sebastián y llegamos a esta isla paradisiaca, en Brasil. Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí. Vivo viajando en un camper, en un carro casa, pero de vez en cuando, en ocasiones especiales, como mi cumpleaños, que fue ayer, nos venimos para hoteles increíbles. Así que estamos en un hotel en el sur, 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 sur de la isla, de Ilavela. El hotel donde estamos, ustedes no se alcanzan a imaginar. Fue una sorpresa que me hizo Ricky, mi pareja. Viajó con Ricky y con Río. Y no, vaya sorpresa. O sea, ayer llegamos y no podía creer lo paradisíaco que es este lugar. No, 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 el desayuno, el desayuno. Dios mío, qué delicia. Hace mucho no he desayunado en un hotel. ¡Uepa! Vean esto. Buen día. Buen día. Ya estamos listos para salir. Ignoren todo el desorden. Bien, y nos llevamos nuestro repelente. Resulta que aquí, en Ilavela, hay, ¿cómo se llaman Ricky? Los... Los borracheros. Bogacheros. Los borracheros. Y pueden creer que son unos mosquitos tan, tan fuertes que tienen su propio repelente. O sea, la isla Citroila. Tiene su propio repelente de citronela, que es lo único que los espanta. Pero es un repelente que se tiene que reaplicar cada dos horas y no es como tan a prueba de agua. Entonces, uno se gasta un tarro de estos por día. ¿Ah? Vamos, ¿están listos? ¿Están preparados, muchachos? Vamos, 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 gordo. Vamos, vamos. Vamos a ir a hacer snorkel. A ver, pececitos, papá. Sí, sí, sí. Llegamos a nuestro primer punto de snorkel, de barulio. Y vean el color del agua. ¿Mergulio? ¿De qué dije? ¿Barulio? Barulio es... No es nada. Buya, buya, sí. Mergulio, mergulio es para abajo. Oigan, vean el color de esa agua. Y la playita que hay... No, 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 no. Esto es... ¡Ay, qué belleza! Está re lindo. Este punto es casi que privado. No, mentiras. Puede llegar cualquier persona, pero es muy difícil llegar si no tienes las indicaciones. Queda justo al lado de nuestro hotel. Y esto, señores, así se ve el sur de Ila Vela. Así, así. Una playita, mini playita para nosotros dos, solos. Y vamos a ir a ver pececitos ahí nomás. Acá toca venir por la mañana. Incluso nosotros ya son las 10 de la mañana y se ve un poco más de movimiento. Pero si uno viene tipo 7, esto es una piscina. El agua, el agua es mi elemento. En el agua siento una paz infinita, mucha tranquilidad, calma. Yo soy una persona más bien ansiosa y acelerada. Así que se podría decir que el agua, el agua es mi medicina. Donde no puedo hablar y donde mi mente se pone en pausa completamente. Amén. Este, señores, es fácilmente el mejor snorkel que hemos hecho. Yo amo los cardúmenes de peces y cuando se te pegan es increíble. Vimos estrellas de mar y vimos un pececito. Creemos que es un pez flauta, pero no estamos 100% seguros. Si saben qué pez es, déjenlo en los comentarios. De acá ya nos vamos a ir. Apenas sales, te atacan 800 borrachudos y pica mucho todo el cuerpo. Así que nos vamos ya de acá para nuestro siguiente destino. Vamos, vamos. No entienden. Pues volvimos al hotel. Un momentico para salir a nuestro próximo destino. Y nos dice Paulo, el dueño del hotel. El hotel se llama OPN. Vengan, les voy a llevar a una cascadita oculta. A un chorrito oculto para que se refresquen un rato. Y vean dónde llegamos. A un lugar donde solo llegan locales. Y es una araña tremenda. Mi amor, tremenda araña. Ay, tremenda araña. Ay, Dios mío. Bueno, nos trajo Paulo a tremendo lugarcito. Ay, qué delicia, mi amor. Mira esto. Ay, qué rico, qué rico. Amo la cascada. Sí, gordo. A ti también te gusta. Te gusta. Oigan, yo amo las historias inspiradoras. Paulo se vino hace seis años desde Sao Paulo hasta Acasta y La Vela. Y construyó un hotel él mismo y trabaja con energía solar. Y eso es lo que yo intento hablar. O sea, los cambios de vida se pueden hacer. No necesariamente tienes que salir a viajar por todo el mundo. Sino que esos cambios de vida me inspiran a mí un montón. Algún día quisiera yo tener un hotelito en este lugar. Bueno, vean, pues, ¿dónde llegamos? Una cascadita de locales increíble. Aparte nos trajo, o sea, nos trajo demasiado amable. Y no llegas si no eres local. Si no eres local, no llegas acá. No, no llegas. No es un lugar turístico. No, no, no. Es un lugar secreto. Vamos a ver el secreto de la isla. El secreto de la isla. El secreto de la isla. Una vela, muy legal y muy bonito, muy hermoso. Miren nomás el lugar. Bueno, yo me metí en Biringa. Ay, no, desigualdense. Está muy transparente el agua. Y, Ricky y Ale. Tú puedes. Empelotarme. Sí, sí, sí. Quítate, quítate. Vamos, un, dos. Y para adentro. Dale, pues, un, dos, tres, mi amor. Vamos para adentro. Guepa. Hay una piedrita para pararse. Perfecto. ¿Qué más le puedo pedir a este cumpleaños? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, maravilloso. No le puedo pedir nada más a mi cumpleaños. En serio que sí. Estar en Biringa. En una cascada. En Brasil. O sea, no, 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 no. No puedo creerlo. Ricky. ¿Qué haces, mi amor? Mi amor, cuidado. Te tienes que tirar bien allá. ¿Viste que hay piedras? Sí. Dale, un, dos, tres. Y ahí va el Tarzán. Literal, el Tarzán. Un, dos, tres. Terminamos nuestro mergulio en la Cachoeira y vamos para nuestro próximo destino así a pie caminando. Resulta que aquí en la isla la única manera de transportarse es o en vehículo propio o en bus. Pero en los buses no se puede montar a río y tampoco es tan fácil venir en motorhome. Se necesita un permiso especial para poder venir. Así que la única forma de transportarnos nosotros es que alguien amable como Pablo nos lleve, como Pablo esta mañana, nos lleve o así a pie. Vean, vean. Estos son los buses de la isla donde no dejan montar a río. Maldita sea. Estacionamiento, piscina natural. Aquí es el estacionamiento. Y vean, por favor, lo que dice. Aviso importante. Costera con pedras altas. Atención o acceso puede ser difícil para crianzas y dos personas con problemas en las pernas. El camino como tal para llegar a estas piscinas naturales que estamos yendo. Uno, está lleno de borracheros. De esos mosquitos molestos. Así que estamos con repelente. Dos, las piedras son bastante peligrosas. Así que nos vinimos con zapato cerrado. Pero bueno, hacia allá vamos, hacia allá vamos. ¡Vamos! Bueno, estamos analizando la situación. La piscina natural que les mostré se llenó de gente, ¿cierto? Y es esa piscina natural. La verdad es hermosa, pero vean cómo está. O sea, no vale la... No sé, a nosotros no nos gusta tanto meternos cuando hay mucha gente. ¿Sí ven? Igual es hermosa. O sea, qué color tan divino. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meternos al mar abierto. Literalmente. Vamos a saltar desde acá al agua a ver qué pececitos vemos. Y lo que estábamos analizando era no sabemos cómo vamos a hacer para devolvernos. Porque sí, muy lindo y todo. Tú saltas, pero miren por dónde uno se tiene que volver a trepar y a subir. O por acá, ¿sí ven? Pero bueno, creo que eso ya lo veremos luego. ¡Ay! Hay muchos pececitos, muchos, muchos. ¡Qué belleza! Tortugas. Tartarugas. Tartarugas. No una, sino dos. Oigan, tres. No, 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 no. Fue increíble, pececitos. No, todo tan hermoso, tan espectacular. Hasta que me tocó salir. No grabamos cuando salí, pero quiero que ustedes vean las heridas de guerra. Ah. Y tengo el pie vuelto de una nada porque esos corales, esas piedras, tienen unos corales que cortan y arden bastante fuerte. Pero bueno, ¿nos vamos? Cierto es que esa piscina es demasiado brutal. No nos metimos porque preferimos el mar, pero vean la piscina. O sea, no, 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 no. El color del agua es otro nivel y se ven los peces ahí mismo. No. Y ahora nos toca caminar. De aquí al hospedaje se supone que son entre 25 y 35 minutos. La caminata es así y con el calor se pone más difícil. Pero bueno, por lo menos hay mucho asombro. Eso es lo bueno de esta isla que está lleno, lleno, lleno de arbolitos. Buenos días. Amanece en el paraíso. Hoy ya es nuestro último día acá, así que nos despedimos de este lugar y de Ilabela. Queríamos recorrerlo más, pero con río es muy difícil porque no nos podemos subir a un transporte público. Tampoco tenemos el camper. Entonces realmente es difícil moverse con él aquí dentro de la isla. Vamos para la casa, gordo. Vamos para la casa. Vamos para la casa, muchachos. Ya listos. Nos despedimos de esto que fue nuestro paraíso durante dos noches. Y otra vez al Real Van Life. Nos despedimos del aire en 20. Y nos vamos, nos vamos. No se nos queda nada. Vámonos, vámonos. Despidiéndonos ya de Sao Sebastián. Nos reencontramos con la casita. La encontramos hermosa. La verdad es que unos amigos no la cuidaron. De todo borracho y de toda persona que intentara acercarse. Pero también estacionamos al lado de la policía, así que bien. Oigan, Sao Sebastián es muy bonito. Nosotros entramos por una zona de la ciudad no tan linda. Y ya que nos estamos yendo, estamos viendo que tiene un montón de casitas así súper coloniales. Pero bueno, ya tenemos que seguir rumbo hacia el norte de Brasil. Rumbo hacia lugares que me sueño conocer. Cuba, tú, va para ti. En fin. Estamos emocionados, Rick. Emocionadísimo. Manejamos 60 kilómetros al norte de Sao Sebastián. Y todos esos que ven allá son mis amigos. Sí señor, yo les deseo en la vida, amigos, que estén dispuestos a levantarse a ver un amanecer. Son las 5 y 50 de la mañana y estamos esperando todos juntos a que salga el sol en una playa que se llama La Coína. Vean este espectáculo. Dormimos otro ratico después de ese amanecer y ahora vamos de expedición. Estamos en una playa. Es domingo, está lleno de gente y al frente de la playa queda Hílado Pontal, una isla a la cual se puede llegar caminando y en kayak. Entonces estamos muy emocionados porque estamos con amigos y nos vamos de travesía en kayak para esa isla. Nos dijeron que teníamos que tener cuidado porque había rayas. Entonces me da un poquito de miedo ir caminando, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, hubo un cambio de planes. Me iba a ir caminando, pero al fin no. Me vine en el kayak con Guada. Saluda, Guada. Hola. Estamos las dos aquí en mar abierto yendo a una isla increíble en el kayak. Y el resto sí pasa caminando, que caminando sí te toca como por allá. Hemos llegado a la mini mini playita y miren el color del agua. Nos fue bien, ¿sí o no, Guada? Re que te viene, o sea, vean por favor el colorcito del agua. ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Hola, gorda! ¿Cómo te fue a ti caminando? A UPA todo el tiempo. Cargada. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan divina! Tú querías irte en el kayak, ¿cierto? Río ojalá pudiera estar acá. Solo que río tu amiguito se desespera horrible, gorda. Se desespera, mejor dicho, le tienes que enseñar. ¿Cierto? Tu amiguito no, tu novio, tu novio. Mi abuela no tiene novio. Sí, sí, sí. ¡Ay, ahí sale el papá a decir que no! ¡Ah! ¡Gorda, tu papá no te dejaban tener novio! No tengo ningún besito. ¡Ah! Sí, río, le ha dado muchos besitos, ¿cierto? Bueno, estábamos dos minutos aquí nada más y vean lo que se viene. Ustedes están viendo esa tormenta. Bueno, yo no quiero ni que me agarre caminando por acá, ni que nos agarre en el kayak. Así que, bótico grupal y nos vamos. Está que se viene la tormenta. Terminamos de hacer kayak y de verdad que el cielo se va a caer en 3, 2, 1. Ya nuestros amigos siguieron ruta. Seguramente nos encontraremos con ellos más adelante. Pero bueno, nosotros continuaremos ruta rumbo hacia el norte de Brasil. ¡Acá nos vamos, acá nos vamos! ¿Cierto, vamos, cierto, cierto, cierto? Buenos días, los saludo en pijama al lado de una playa hermosa en Brasil. Estamos en Uatumirim. Ayer volvimos a manejar de noche, no nos gusta, pero bueno, nos tenemos que adaptar al nuevo horario porque está oscureciendo a las 6 y cuarto de la tarde, así que tenemos que adaptarnos nuevamente a ese horario para no manejar de noche. La idea es trabajar un poco acá y meterle un par de kilómetros más hoy hacia nuestro próximo destino. Pero por ahora, ¡toca trabajar! ¿Ya terminaste de trabajar, Rick? No. ¿No? Nunca, eso es de nunca acabar. Nunca acabar, ¿cierto? Nunca al final. Nunca, nunca. O sea, ¿ustedes creen que nosotros nos las pasamos viajando? Y sí, es verdad, pero el que nos conoce sabe que trabajamos demasiado. Apágate eso porque si no la gente no me oye. A ver, a ver. Nos tienen... Un segundo, un segundo, mi amor. Sacrificio. Mero sacrificio. Sí. Tres, dos, listo. Oigan, estamos haciendo almuerzo. Hace mucho no cocinábamos dentro del camper porque el calor que hace no es normal. Vamos a hacer una pasta carbonara y hace tres días hubo una sensación térmica de 60 grados en Río de Janeiro. 45 grados hizo y sensación térmica de 60. Y nosotros estamos a unos 200 kilómetros, 300 kilómetros de Río de Janeiro. Así que tenemos miedo, tenemos miedo de lo que vayamos a sentir allá. Dicen que el mar hierve y todo. ¿El mar hierve? Sí. Como para apelar pollos. ¿Papelar pollos, Ricky? ¿Por qué eres tan mentiroso? No crean eso que acaba de decir Ricky. Obviamente el mar no hierve, pero se siente como si estuviera hirviendo. Entonces tenemos un poco de miedo. En este instante hay una ola de calor fuerte, así que no queremos llegar a Río de Janeiro así. Nuestra siguiente parada va a ser para ti. Bueno, a cocinar. Se dijo. Otra cosa que nos tiene... Uf, oigan, mal, mal, mal. Que ya lo dije al principio de este video. Los borrachudos. Nos contaba el señor, cierto Ricky, ayer que antes les permitían fumigar. Y ahora ya no está permitido fumigar y tienen invasión de mosquitos, invasión mal. Y vean que quedan, o sea, las marcas. Este fue uno que me picó hace un año. Este me acaba de picar el hijo de madre. Si lo ven, me acaba de picar. Si lo viste, hazme la cruz. Hazme, hazme la cruz. Yo no sé si eso de hacer la cruz es puro mito que a uno le enseñaron cuando chiquito. ¿Tú qué dices, mito? Bueno, dicen que hacer la cruz para sacar el veneno. Y nos advirtieron también que, ojo, que de aquí para arriba empieza el dengue. Entonces, sí. Ayer nos advirtieron y nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado. Así que... Y tú acaparas. Avisen si sus parejas también acaparan el repelente. Yo se lo tengo controlado a Ricky. ¿Cuánto se puede echar? No hay, no hay más. Pásamelo. Ese es mío. Ese es mi repelente. Ricky, ¿de dónde son tus gafas? Del fondo del mar. Del fondo del mar, ¿cierto? Oigan, Ricky se encontró unas gafas. ¿Cuál es la marca, mi amor? No, no sé. Una remarca, JFZone, mejor dicho, Repros. Polarizadas. Polarizadas, sin un solo rayón, debajo del mar. Nosotros siempre sacamos la basura cuando estamos haciendo snorkel. Y esta vez, esta fue la recompensa. Por favor, cuiden sus cosas. Y no dejen que caigan al mar. Nos vinimos a una playita justo al lado. Aquí vamos de playa en playa, literalmente. Y esta nos la recomendaron unos amigos que son creadores de contenido, Get Outside. Así que antes de para ti, decidimos pegarnos una ojeada por esta increíble playa que se llama... Pisinguava. Pisinguava. Oigan, y las rutas en Brasil están súper bien conservadas. Todo esto alrededor se llama... Es un parque estadual que se llama Parque de Serra do Mar. Tú ves toda la Mata Atlántica así, espectacular, alrededor de la ruta, súper bien conservada. Perdón, perdón. Ricky me está corrigiendo. ¿Cómo se dice, mi amor? El parque estadual Serra do Mar. Ricky está un crack con el portugués. Ustedes no se imaginan. Mi amor, en serio, estás hablando muy bien. Confirmen los brasileros en los comentarios... Si Ricky está hablando muy bien portuñol o no. Brasil es la única parte del mundo en donde uno tiene que escalar montañas para llegar a una playa. Porque al lado de las playas es así, una loma que ni les explico. Con ustedes un paraíso oculto y escondido en las playas de Brasil. Amo estas recomendaciones de los locales, ¿no, Ricky? O sea, porque los que nos recomendaron esto son locales y en serio que uno no llega nunca, 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 si fuera por uno mismo, ¿sí saben? No, no, no. O sea, esto está como para fijar nuestra estadía entera de Brasil. Nuestra estadía entera. O sea, mira eso, mira el color, mira, mira. Esto es como un pueblito de pescadores y tiene un montón de frases inspiradoras. Alrededor del pueblito que son como súper típicas aquí en Brasil. Me encanta. Pero vean, por ejemplo, el lugarcito. ¿Sí ven? No, no, no. Esto está hermoso. Oigan, amo esto. Los niños están metidos en el mar, pescando a la orilla del mar con unas varas, como unas cañas de guadua. ¿Ah? Se nota uno poder vivir así, no pegó al celular, sino vivir así su niñez. ¿Ah? ¡Guau! Vean lo que hay allá. Una silla tremenda. O sea, incrustaron ahí, tú, Kitty, una silla en una piedra. Mira, por dentro, ¿viste? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Ricky! Apraíña privada para nosotros dos. En todo el video... Tres, tres. Disculpen, tres, tres. En todo el video he mostrado lugares secretos, privados, únicos para nosotros dos. ¿Ah? Y hay tremendas casas. ¿Sí viste esa casa de allá, Ricky? Metida, metida en la jungla y al lado del mar. Vean eso. Yo quiero una casita así, al lado del mar. ¿Qué más uno le puede pedir? Al lado de este paraíso. Pero re escondida. Yo creo que allá no se llega en carro, solamente caminando. Ahora viene la de vuelta. ¡Ay! Tremenda subida. Está tremenda, tremenda. Por allá suena la parrilla. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! Papas fritas pa' la clande, papas fritas pa' la clande. O sea, la clande puede subir por paredes verticales así, ¡pah! Y no le pasa absolutamente nada. ¿Cierto, Ricky? Pues... Con impulsitos... ¿Se caen los tenedores? Sí, se caen los tenedores nada más. Se cae el colchón, sobre todo. El colchón que lo tenemos ahí arriba, se cae cuando le afecta la gravedad. Bueno, ya, no fue tan grave salir de ahí. Ahora sigue la bajada. Ahora sigue la bajada, la que le tengo pánico yo. Mi amor, mi amor, estamos empezando a ver ya qué. Cuidado con el perrito, cuidado con el perrito. Avisos de río. ¿Avisos de...? Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Miro, ¿qué te produce? ¿Qué te produce en el estómago, ah? La bolsa de esas cabanas. ¿Cierto? Increíble. Increíble. Y tú en el viaje, soñar, todo el mundo nos habla bien de esas cosas. Sí, es en serio que sí. O sea, tenemos una emoción de conocer río y río también tiene mucha emoción de conocer río. ¿Sí o no, gordo? ¿Sí o no? En este momento estamos dejando atrás el estado de Sao Paulo y estamos entrando en este instante al estado de Río de Janeiro. Vamos a hacer una parada técnica en Paraty, que es un lugar hermoso. Después unas playitas más hasta llegar a esa mole de ciudad. ¡Bienvenidos a Paraty! Una ciudad súper colonial que yo tenía unas ganas de conocer que ni les cuento. Tenía muchas, muchas ganas de llegar a este lugar, ¿cierto? Amor. Hemos visto videos brutales. A curtir, a curtir mi relación. ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!